El organismo público local electoral entregó la mañana de este jueves la constancia de mayoría que acredita Fernando Yúnez Márquez como ganador de la contienda electoral del pasado 4 de junio. El alcalde electo del municipio de Veracruz dijo estar feliz por el apoyo de la ciudadanía y aseguró que su prioridad será dotar de mejores recursos a las colonias de la ciudad. Es un enorme orgullo y una gran responsabilidad y a partir de ahora ponernos a trabajar en toda la planeación, el diseño del gobierno para que los próximos cuatro años sean exitosos y sacar adelante las colonias más necesitadas, que sin duda alguna es una de las prioridades que tenemos, a que mucha gente que hoy está en una condición de mucha vulnerabilidad pueda salir adelante. ¿En qué sentido? ¿Qué trabajos son los prioritarios? Mira, hay muchos, no te podría decir ahorita una obra en específico que vamos a hacer. ¿Drenaje, pavimentación? En general pavimentación, alumbrado público, drenaje, necesitamos tener programas sociales a que en adelante a mucha gente. Por su parte, el presidente de LOPLE, Daniel Herrera, informó que con la entrega de constancia al alcalde electo y a la síndica termina el proceso electoral. Sin embargo, aclaró que los partidos políticos o candidatos que participaron en la contienda cuentan con cuatro días para impugnar los resultados si así lo desean. Es un derecho que tiene cada representante del partido político, cada candidato. Entonces en este tenor se pueden prever. ¿Qué marca la ley que estipula? ¿Son ciertas cantidades de votos de diferencia o puede ser por cualquier circunstancia? No, 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 por cualquier circunstancia. Es a partir del criterio del promovente. Fernando Llunes ganó las elecciones con 103 mil 618 votos, por lo que se prevé que la comuna quede integrada por siete regidores del PAN, tres de Morena, dos del PRI y uno del Partido Verde Ecologista de México. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias.